Don Danilo, y hoy está de cumpleaños uno de los jugadores de León. ¿Cuál de ellos es? Brian Olivas. Brian Olivas está de cumpleaños, un bastazo allá, peligroso, para atrás, para atrás, para atrás, para atrás, se lo llevó en claro. Rechaza contra la barda, se fue al otro lado. Rechaza contra la barda, es doble por regla, la pelota cruzó la barda. Un poquito más y se va de cuadrangular. Sí, aún va a estrellarse por allá y se cruzó la barda y entonces doble por regla. Ahí Torres nuevamente, ya los vasos arriba, se impulsa, lancha línea, que se va a elegir a las paredes del jardín izquierdo. Y anota León su segunda carrera. Anota el equipo de León su segunda carrera y está alegre Pamela. Sale montada en un león, ¿y qué? ¿Tomando al león o qué? No, está, parece celebrando con el león. Sí, pero si está montada en el león, sí. Ay, pues un bastazo allá, peligroso, allá, allá va la bola. León contra la barda, león contra la barda, pero la barda externa, no la interna, esa sí se la rebasó y así que honrón. Cuadrangular de Marvin Martínez. Cuadrangular de Marvin Martínez, cuatro bases, un batazo de cuatro bases. Está llegando al home play en este momento, le pegó fuerte a la pelota, le dio y no fue un consejo. Cuadrangular solitario de Marvin Martínez. Encantada, Paola, ve Pamela, perdón. Ah, Pamela. Claro que sí, ya estamos ganando tres a cero. Tres por cero el partido, tremendo cuadrangular entre Raya y Centerfield. Ahí nuevamente el pitcher, lleva el paso arriba, sin pulsa, lanza. Mala la cuarta, lo perdió, carrera de caballito. Viene la carrera número cuatro del equipo de León. Ahí dos ajo, consumiendo el último. Ahí va un batazo allá, que pica bueno, pica bueno. Va a anotar la primera carrera el equipo de los cañoneros de Madrid. Es su primera anotación. José Herrera es el hombre que batea. Luce el número cuatro en la camiseta de su uniforme. Ante los lanzamientos de Joaquín Ajuña. Ahí va un batazo, creo que va a ser todo, creo que se va a terminar. Allá va la bola, allá va la bola, allá va la bola. La bola está del otro lado. Juego nuevo. Ay, mamá. Juego nuevo. José Herrera. Le da cuadrangular entre medio. De Ray y Centerfield. Se estrelló en el muro de concreto, pero rebasó la barda. Con dos a bordo. Y juego nuevo. Se empató el partido con un solo batazo. Yo pensaba que se iba a acabar porque no le miraba cara de Juan Ron Wilmer. Hélder Martínez ahí nuevamente hacia el Juan. Lleva los pasos arriba, sin pulsa, lanza. Allá va. Se lo llegó en claro. Estaban jugando cerca. Se lo llegó en claro. Se acabó el partido. Se acabó el partido. Tremendo. Batazo. De Mauricio Benaví. De Bessi del partido. Victoria del equipo de León. Sufrida, pero victoria al final del equipo de León. Ante los cañoneros de Madrid, Pamela. Yo le dije a Don Danilo que yo tenía esperanza de que León iba a ganar hoy. En el primer partido. ¿Qué dio el anotador acá? ¿Qué dio el anotador? Imparable. Imparable. Es que estaba jugando adelante. Se lo llevó en claro. Están jugando para matar a Enjón. Sí, sí. No tienes nada que perder. Probablemente no hubiera habido avance. Así que victoria. Victoria del equipo de León, Danilo. Victoria del equipo de León. Y nos vamos a ir a una pausa para preparar el siguiente partido. Dejar descansar un poco la máquina porque está caliente. Así que nos vamos, Pamela. Nos escuchamos nuevamente en el segundo partido.